¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente, bienvenidas a esta humilde morada. El día de hoy les cuento que vamos a estar haciendo limpieza en mi cocina. Voy a lavar la refri y voy a tratar de hacer una limpieza profunda. Voy a mover la cocina, mover la refri. Tengo varias cositas que quiero hacer y pues quiero grabarles también a ustedes. Espero que este mes de diciembre las esté sorprendiendo con muchas cosas bonitas, que se las estén disfrutando, pasándola bien con sus niños. Cuéntenme cómo les emociona a ustedes recibir el mes de diciembre. A mí la verdad es que me emociona mucho ver cómo Maylen y más que todo, porque es la que tiene un poquito más de conciencia ahorita, que es Navidad. Y pues a mí también me emociona y ya me contagia un poquito de esa emoción. Cuéntenme ustedes si les gusta. Yo les cuento que ya me bañé y me quería maquillar un poquito, pero ya me acordé que voy a comenzar a hacer limpieza. Entonces no me voy a maquillar. No, no, no. Y ya me voy a ir a limpiar así. Which way? Cleo up I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing In Christmas times We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year I wanna hang out with my friends and family Making angels and send you away Doesn't matter if it's Christmas in my heart And I can promise Santa's coming to visit No, he wouldn't miss this In Christmas times Oh, and the sun said it is just getting better On a blanket with the skyline painted in blue Ooh, yeah, that's what we do We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year I wanna hang out with my friends and family Making angels and send you away Doesn't matter if it's Christmas in my heart Here we go All right Now this Christmas, we're gonna dance Okay Come on We're gonna dance We're gonna dance And have a good time We're gonna dance And all night long We're gonna dance And have a good time I think Santa's gonna come and join us in this song Hey Doesn't matter if the snow is falling Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year I wanna hang out with my friends and family Making angels and the sand you and me Doesn't matter if it's Christmas in my heart Y pues bueno chicas Aquí como ustedes pueden ver Yo les estoy mostrando un antes y un después De estas parrillas Que son las que me ayudan a sacar el aire O los olores de mi cocina Son de la campana Y yo me quedé sorprendida Yo estuve teniendo que utilizar desarmador Para poder abrirlas bien Y limpiarlas a profundidad Y quedaron como nuevas Yo les super recomiendo este líquido Que es del dólar Creo que lo máximo que pagó ángeles 1.25 les voy a confirmar Pero es bien bueno para la acero inoxidable Para desengrasar principalmente Así es que se los recomiendo Aparte que no tiene olor fuerte Entonces eso me ayuda mucho a poderlo utilizar Cuando están mis niños alrededor También quise aprovechar chicas Esta limpieza y este día Que me tomé para limpiar mi cocina A profundidad y mover mi estufa Mi refrigeradora Más adelante van a estar viendo Que estuve quitando todo de la refri La estuve moviendo Estuve barriendo muchas veces Trapeando, secando el piso Incluso estuve limpiando la pared Que está detrás del refrigerador Al igual que la pared que está detrás de mi estufa Más adelante van a estar viendo 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 y yo tomado el es crezco es más para mí y y y y y y y y y Lo que me acaba de pasar Estaba Ay no, ahorita estoy como No sé como explicarles Pero estaba lavando Uno de los Asuntitos estos De las partes de la refri Esta exactamente, era una igual a esta Parecida a esa de vidrio Y justo cuando Antes de que me pasara esto Yo apagué la cámara Porque se me quedó sin Pila y la acabo de cambiar Miren acá les voy a mostrar que aquí tengo La otra La otra pila cargando Que la puse Y cuando regresé a seguir lavando Se me deslizó el vidrio y se quebró Pero se hizo pedazos y salió volando como por todos lados Le digo a Angel que le doy gracias a Dios Que no me cayó en el ojo Porque literal, miren me corté Mi dedito Y hay por todos lados Les voy a mostrar Miren aquí está lo que dejó en elito de su almuerzo Pero miren ahí cayó en el plato Está por aquí Miren acá como está Cuando venga tengo que limpiar esto con mucho cuidado Hay aquí Miren ahorita estoy viendo que hay por aquí O sea hay como disperso Aquí está miren Ahí en la escalera incluso Hay aquí Miren cayó como por todos lados Y cayó Así como regado Está Miren Ay no Tengo miedo Estoy temblando Ahorita me está ardiendo esto Pero no me dolió nada cuando me corté Gracias a Dios no me duele Pero si hay bastante Pero si miren aquí Vi que había Ahorita ya barrí Pero ya voy a trapear Antes que venga May Bueno no Porque ya me tengo que ir por May Ya son a 2.50 Aquí hay otro Miren Y acabo de barrer Miren aquí hay otro Ay no Dios mío que peligroso Vean por aquí Miren aquí está otro Pero gracias a Dios como les digo Que no me cayó en el Ay En el ojo Porque si hay por Como bien disperso Y miren como Todo eso estaba como por todo lado Acá en la cocina Pero ahorita creo que voy a tomar un break Y me voy a ir por May Porque ya son a 2.50 Entonces voy a agarrar a Angelito Miren aquí hay más Es que hay como Hay por todos lados Miren aquí está la servilleta Que me cayó todo Cuando regrese voy a limpiar bien Voy a barrer otra vez Todavía me falta un montón chicas Miren Miren Me falta bastante Me falta organizar esa comida Hay comida que se me dañó No he comido Ay no mosca Le voy a tirar una Como una Una manta eso Porque hay en una mosca Ay Ok chicas Estoy ahorita como en shock Pero voy a barrer Antes de irme por May Y pues cuando regresé De traer a Maylene Continuó mi limpieza Ya una vez que lavé Y sequé Todas las piezas Del refrigerador Comencé a poner toda la comidita En la refri Y pues Angelito Ahí andaba El niño se porta muy bien Gracias a Dios Una vez que él esté Con comidita O con sus snacks Él me deja hacer Este tipo de limpiezas Si es bastante difícil Con niños Y también porque Tengo que parar Para hacerle su comida Para darle comer Parar para ir a traer A Maylene Pero la verdad es que Si estoy muy contenta Con el resultado Porque se siente Después de una limpieza Bien hecha De una limpieza Bien profunda Se siente Demasiado diferente Los espacios Chicas Así es que yo les recomiendo Que si ustedes Al igual que yo No habían tenido el tiempo De darle una buena limpieza A su cocina Que aprovechen Este fin de año Y que lo hagan Se viene el año nuevo Y yo recuerdo Que mi mamá Para estas temporadas Ella siempre Hacía una buena limpieza En la casa A ella le gustaba Que cuando viniera El año nuevo No la encontrara Ni con ropa sucia Ni con casa sucia Sino que tratábamos De siempre Tener la limpiecita Acuérdense Que no es el lugar No es Son las cuatro paredes No es la casa Sino que Somos nosotros Las que hacemos Esas cuatro paredes Un hogar Y yo creo que La limpieza Si es bien fundamental Para que un lugar Se sienta bien Se sienta agradable Se sienta fresco Se sienta aún más grande Así es que pues Yo con este video Lo que quiero es Motivarlas A que Si ustedes Tienen ese espacio Que quizás Durante el año No le dedicamos Tanto tiempo Pues que nos agarremos Un día Y lo hagamos Acá les voy a estar Mostrando que incluso El El grifo Estaba como un poquito Sucio Entonces yo lo estuve Limpiando Bastante bien Y como les repito Estoy muy contenta Con los resultados De esta limpieza ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues nada chicas Lo último lo que estuve haciendo Fue estuve limpiando muy bien Mi comedor El día de mañana Si Dios nos permite Les voy a estar trayendo Una segunda parte O prontito en esta semana Porque continuará La limpieza de la cocina Así es que pues Si Dios nos permite Nos veremos en un siguiente video Y espero que estén disfrutando Estos videos Y que estén disfrutando De esta temporada tan bonita Que se aproxima Que es Navidad Si Dios nos presta vida Chicas Nos veremos en un siguiente video Cuídense muy mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video